La pregunta que nos hacemos es cómo amarnos más, y en realidad la clave no es amarse más, es amarse siempre, porque el amor es amor, y lo que hacemos las personas que hemos estado educadas en el castigo o la recompensa es castigarnos cuando algo no va bien y recompensarnos cuando algo sí va bien. Eso es lo que hicieron con nosotros de pequeños. Hay una práctica por la cual al niño cuando hace lo que mamá quiere, mamá como representante del amor y de la autoridad, cuando se hace lo que mamá quiere, mamá me quiere, y si hago lo que mamá no quiere, mamá no me quiere. Entonces se castiga al niño con la falta de amor, y eso es lo que vamos repitiendo. Y de adultos hacemos lo mismo, igual que nos golpeamos con algo y de repente nos insultamos, o algo no nos sale bien y lo que hacemos es castigarnos. De repente nos quedamos en casa, no tengo ganas de salir, que justo es el momento en el que uno debería de amarse. Es el momento de amarse. Entonces la clave es cambiar ese amarme más por amarme siempre. Entonces cuando uno se dé cuenta de que no se está amando, es el momento. Es decir, ni castigo ni recompensa, sino encontrar el amor que es una fuente que tenemos dentro. Y cuando algo no nos salga como nosotros creemos que nos debería de salir, aprovechar ese momento para querernos. Porque muchas veces es justo eso, lo único que necesitamos aprender. A veces nos quejamos de que las cosas no nos salen como queremos. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que cuando algo no nos sale como queremos, si nos amamos suficiente, ya deja de ocurrir eso y empieza a pasar todo lo que queremos que nos pase porque ya hemos aprendido la lección, por decirlo de alguna manera más importante, que es amarnos siempre.